Bueno amigos, acá seguimos, nosotros acá ya estamos todas inflando los globos ya. ¿Qué tal Dayana? Aquí está inflando los globos. Sí, ahí echando aire, haciendo cachete de Kiko. Ahí está Jonathan, miren. Ajá, porque salen volando, ahí tenemos a Yamilet también. ¡Yami! Ajá, porque si no se explotan. Ajá, bueno pues, ya está, miren amigos, ese va a ser el color de los globos que van a utilizar, pues. Así, el mismo color de vestido de Marielita, ¿verdad Toñita? Sí, como el de la cinta también. Ajá, la cinta del vestido y el vestido es morado. Bueno, pues acá están los niños también ayudándonos a inflar vejiga, pues. Acá tenemos a Noé también haciendo cachete. Ah, aquí estamos. Yo le digo a Boris, este de estos globos están bien azules. Sí. Y es más calidad porque no se le dio hasta tan fácil. Ajá. En cambio los... Es que Elena le dijo a Boris, amor, tú no tienes cachete. Yo quiero que te veas como pico, eh. Pues, Boris, esto está echando cachete. Ay no, bueno pues. Aquí ya estamos nosotros. Cuesta, ¿verdad? Sí, va a tener buen aire, ¿verdad? Buen aire. Ya de qué tiempo anda inflando vigías. Los globos de ella. Ajá. Bueno, bueno. Y aquí están los números. Ah. Sí. Ah, sí. Miren, acá están los números que va a cumplir Marielita, pero falta el cero. ¡Guau! 10 años. Ajá, 10 añitos. Va a empezar por los 11. O sea, 21. Ya va así de la fiesta, lo son 4 años. 4 años, 15 años. 15 años. Bailando el baño. Ya Noé ya va a tener como unos 30, ¿verdad? No. Bien. ¿Cuántos tenés ahorita, pues? ¿Cuántos tenés, Noé? 58 años. Ay, pues. ¿Cuántos tenés unos 60 años? ¿60 años? Bueno, pues. Ya miren, amigos. Ya van haciendo esta gran fila de globos inflando. Miren. Acá están los niños también ayudándonos. Por eso se escribió en la morada. ¡Rampazo! ¿Qué? ¿Por qué? Él está escribiendo en la morada porque no cuesta. Y ya lo escribieron ya. Se quemó solo, por eso es ese, ¿no? Por eso es lo morado, anda inflando. Ay, bueno. Sí, los grises son más duros. Más duros para inflar. Y miren, esto ya, sí, esta de cortina es lo que se le va a colocar acá. La verdad que sí se ve bonito. Bueno, amigos, ya llegó la hora de desatar los globos. ¿Qué? Yo pensé que ibas a flotar. ¡Ah! Ahí están, ve. Los globos. Te quedan muy zulos. Sí, la verdad que sí, el color ya está quedando bonito. Más esas florecitas que están haciendo. ¿Qué es la florecita? No lo infle, no lo infle, es muy grande. Bueno, pues, hay que desatar esta fila entonces. Sí. Ya ahorita hay que desatarlo. Para que quede bonito porque ya va a llegar la hora ya. Entre unos minutos y ya. Unos minutos. Toñita bien nerviosa está. Sí, ahí está quedando bonito. Ajá. ¿Y otro abajo? ¿Subir un poquito más arriba? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Aquí queda para otro abajo? Bueno, pues. ¿Pero la hay fuera? Está quedando bonito. Ah, sí, eso va a quedar. Ahí falta la cortina y el número. Sí, falta. Sí. Sí, ese va a quedar. Ajá. Bueno, pues ya se va a hacer el arco ya de los globos. A ver cómo va a quedar. Baje eso primero al suelo. Ajá. Eso. No, yo. Bájalo hasta abajo. Ajá. Estaba bueno donde estaba amarrado. Es que para que no se... Bueno. Se fue para un lado. Pero ahí se arregla. Miren, amigos. La verdad que sí está echando un buen color. Ajá. Así, ve. Eso. Toñita, pero toparlo un poquito donde la cortina que está ahí. Eso, así. Ajá. Ahí mero. Eso mero. Ajá. Ahí mero. Ahí, esa mera, dicen algunos de ahí. Bueno, pues ya. Ahí no es si echando aire en los globos. Sí, me echando aire. Pues ahí viene mi visita ya también. No quiere entrar. ¿Por qué? Se chivea y se lo van a ojear. Bueno, pues. Es bien guapo. Sí, los guapos. ¿Qué? Se quebró la silla. Se quebró la silla. Yo pensé que sí se quebró. Se quebró más. Mucho pesada, Diana. Hasta quebró la silla. Como eso ya estaba medio quebrado. Por eso se quebró más. ¿Ese es? ¿Será Elena? Ajá. Bueno, pues ahorita se va a poner lo que es la cortina. Primero se va a poner el color plateado porque el número es color dorado. Aquí está, miren. Ahí está. A ver que ahí está quedando bonito el color. Ahí tengo mi ayudante, yo. ¿Cuánto ayudante? Sí, mi ayudante. Porque me dejaron el sol aquí. Bueno. ¿No querés lo voy a pegar aquí? No, ahí sáquenle el cuentecito. ¿Tráeme? Sí. Como eso es grande. Ajá. Ahí está. Ya. Espéreme, pues. Bueno, pues ya llamé a Tabito para que ayude aquí. Ayude aquí porque yo no puedo porque estoy grabando. No lo jale. ¡Ah! Se jaló mucho. Se rompió. Bueno, pues. A ver cómo va a quedar ahorita. Muy bien. Va, pues ahí está Elena, miren, ayudando también. Ajá. Es que se nos rompió la cocina. Ah, mira, pero Boris ya creció, Elena. Ya ven. Elena. Ya creció. Ya hoy va a ser como que doña Florinda. Doña Florinda y dos jirafas. Ahí están. ¿Dos jirafales? ¿Dos jirafales? ¿Dos jirafales? ¿Dos jirafales? ¿Dos jirafales? ¿Dos jirafales? Porque la verdad que aquí lo vamos a hacer no es porque nosotros no queremos, sino que ustedes saben de que muy bien, de que el gringuito está muy fuerte y pues adentro se encierra el calor y uno no aguanta. Entonces, créanme de que esto, pues, dije yo, voy a hacer acá el corredor. Yo sé que es muy pequeño, pero más adelante, pues, voy a arreglar más acá. Voy a hacer especialmente un corredor un poquito más amplio para que haya donde colocar personas, digamos así, de que si nos visitan o algo así. Ahora, pues, si nos visitan en horas de la noche, claro, con mucho gusto, lo entramos adentro porque ya no hay calor. Entonces, por esa razón de que se va a hacer acá. Y, pues, esta partecita es bien bonito y, pues, aquí ventila el aire, aire fresco, el aire puro. Y, pues, ahí va a quedar y, pues, ya la nena. Eso. Aquí está, miren. Si ve que eso combina con el traje que la nena tiene. Combinada. Combinada de una vez. Es cierto, pa. En esta partecita de la puerta también se está colocando, miren ustedes, todo esto. Vaya, pues, entonces. Ah, también aquí nos acompañó Tabito, miren. ¿Qué tal, Tabito? Salud para todos. ¿Todo calidad? Sí, todo calidad. Eso. Miren aquí cómo queda el alón. Ay, Elena, pero hay que clavar. Se desamó el clavito. Se desamó el clavito. Ahí sí, como dice uno, saber dónde salpicó. Miren. Estos globos son bien bonitos porque cuesta para inflarlo, pero me imagino para explotar va a costar también. Y, pues, la mera neta, miren ustedes, este color me encanta. No sé qué será, pero me trae como un color muy bonito. Algo muy especial. Combina con la cortina, combina con los globos y así va, entonces, sucesivamente. Bueno, entonces creo que vamos a dejar este video. Así que gracias y nos despedimos. Adiós. Saludos. Adiós, amigos. Adiós, Tabito. Adiós.